Infantil C gana su primer partido de la Copa Primavera contra el GT2-1. Empezamos el primer set bastante dormidillas y confiadas con el rival ya que anteriormente las ganamos 2-0. Y a la mitad del set, gracias a la buena racha de saques de nuestra jugadora Vicky, remontamos y ganamos el set. En el segundo set tuvimos bastantes fallos y eso hizo perder el set por 4 puntos. Y en el tercer set, aunque las jugadoras estuvieran bastante nerviosas, conseguimos mejorar los fallos del set anterior y ganar el partido. Por lo general fue un partidazo de todas las chicas, muy contenta con el resultado y con las ganas y la motivación, pero aún así sé que ellas lo pueden hacer mucho mejor. Y nada, chicas, a por todas, mucho ánimo y hasta la próxima jornada.